Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Todo un éxito ha resultado la 16ª edición del Festival del Mar 2010 que se efectúa cada domingo hasta el próximo 25 de julio evento organizado por el gobierno de Carabobo a través de la Fundación Festival del Cabriera El gobernador Enrique Fernando Salas Rómer a través de su equipo de gestión ofrece una agenda de conciertos en la cual se ha dado citas diversas agrupaciones quienes con su música y talento lograron cautivar al público asistente Entre las destacadas presentaciones que se han robado los aplausos de los visitantes se encuentran las Brujas de Susón, el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela la agrupación Taller de Música Experimental, Tambores de San Millán y la Orquesta Sinfónica de Carabobo Cuando estamos unidos, Carabobo avanza